Tendremos el gusto en esta ocasión, en el programa de Manuel Antonio Garretón, Tras las Líneas, de poder ver y escuchar la conversación de Manuel Antonio, Premio Nacional de Ciencias Sociales, con la académica, la doctora en Sociología y también posgraduada en Desarrollo, Francisca Márquez, quien tiene una amplia gama de investigaciones y publicaciones en distintos frentes, desde los temas urbanos hasta los temas del modelo económico en Chile, pasando también por otras muy diversas temáticas metodológicas, en fin. Así que vamos a tener el gusto de poder escucharla. Les invitamos ahora en esta sección de Tras las Líneas del programa de Radio Universidad de Chile, que desde hace un tiempo, esta parte, compartimos también acá en nuestro canal. Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES, y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, nuestro programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, y que cuenta con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES. Hoy, como todas las semanas, nos reunimos para conversar con personas especializadas del campo, del mundo, de las ciencias sociales, sobre los distintos problemas, dimensiones, temas que atraviesan nuestra convivencia, nuestra sociedad, para reflexionar sobre ello, desde esa perspectiva particular. Y dentro, como todos saben, dentro de las ciencias sociales, hay diversas disciplinas. Hoy día contamos con alguien que viene de una disciplina, que es distinta a la, probablemente, a la mayoría de quienes han venido hasta ahora, ya sea sociólogo, cientista político, o también de otros campos de filosofía social, pero que reúne dos disciplinas, la de sociología, y sobre todo, y principalmente, la de antropología, en la cual es una de las estudiosas más relevantes de lo que es nuestra sociedad, desde esa perspectiva, que existe actualmente, y que tiene también una dimensión muy importante en el campo latinoamericano. Bueno, ella ha centrado sus estudios, sus investigaciones, en las ciudades, y uno diría, el aspecto duro, conflictivo, complejo de las ciudades, es su desguerramiento, su desquiciamiento, pero también uno bastante novedoso, sobre todo llevado a la perspectiva actual, a la sociedad actual, que es el estudio de las ruinas, que es uno de los campos en que actualmente está trabajando y produciendo libros, vamos a hablar de ello. Pero también ha estudiado la relación entre lo que le ocurre a la sociedad como tal, los movimientos sociales, las movilizaciones, y el uso de la ciudad, la importancia que tienen los movimientos urbanos, y se ha concentrado en el último tiempo, por supuesto, en lo que fue el estallido y sus consecuencias. Analizando no sólo el estallido y, digamos, lo que uno podría llamar los rasgos antropológicos del estallido, más que los sociales, económicos y de otro tipo, o políticos, aunque también, por supuesto, lo considera, pero desde la perspectiva antropológica. Se trata de Francisca Márquez, una antropóloga de la Universidad de Chile, doctora en Sociología y magíster en Desarrollo de la Universidad Católica de Lobaina, en Bélgica, actualmente profesora titular del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto VIII. Ha sido presidenta nacional del Colegio Antropólogo de Chile, ha dirigido diversas investigaciones del Fondo de Ciencia y Tecnología de Chile y publicado, como decíamos, sobre identidades urbanas, imaginarios, patrimonio, desigualdad en Ciudad de América Latina. Actualmente, está estudiando sobre ruinas y escombros urbanos en América Latina. Entre sus libros, Los Últimos, Ruinas en Latinoamérica de Memorias y Olvidos, Cuerpos Fisurados, El Palacio de la Basílica y la Villa, El Diario de Francisca, Septiembre de 1973, y muchos otros, sobre temas también de patrimonio cultural. Francisca, muy bienvenida y quisiera partir esta conversación con una de las reflexiones sobre los temas más recientes que tiene que ver con la reflexión que tú haces en una situación emocional como muchos, pero desde la disciplina dura y estricta en la antropología, desde una subjetividad pero desde una disciplina también del trabajo, a partir de, digamos, estudios del estallido pero sobre un poco su resultado, lo que significó fundamentalmente el resultado del rechazo. y dentro el significado, el triunfo, el rechazo, digamos, y la derrota de la prueba. Y entonces tú haces una reflexión bastante profunda y compleja sobre esto a partir que el estallido tiene que ver con básicamente la expresión de la diversidad, el estallido de las identidades y la incorporación, la presencia bastante contundente del tema de la alteridad, de reconocer a los otros. y haces una reflexión que de algún modo el triunfo del rechazo expresa el miedo a el temor, el miedo a la diversidad, a la alteridad, a la existencia del otro porque de alguna manera la existencia del otro me cuestiona mi propia existencia. Entonces, eso que a mí me parece muy importante lo lo aplica, lo plantea y dice bueno, aquí hubo cuatro millones que participaron en el rechazo. y nadie les y una de las explicaciones que tú das es nadie les habló nadie los tomó en cuenta de alguna manera y para poner digamos para partir con una cuestión bien delicada pero en parte la convención los y las convencionales no será cierto que tampoco les habló a ellos que tampoco los incorporó que hablaron más de sí mismos y de sí mismas lo que era perfectamente entendible en el digamos como consecuencia del estallido que es la presencia de ellos y ellas en el país de digamos de estas diversas identidades que entonces tampoco le hablaron a ese mundo de los cuatro millones que nunca habían votado y que nunca habían sido apelados muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros buenas tardes Manuel Antonio qué bonita síntesis hiciste de de mi trayectoria entretenido ¿no? porque dije bah esa soy yo ese hecho eso hecho yo parece se agradece lo voy a volver a escuchar para memorizarlo sí 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 estoy no me impactó todo lo que dijiste como esa capacidad de síntesis no de cosas que yo la verdad tampoco es que tenga tan claras ayer decía justamente en tu universidad que después del rechazo me fui para adentro bueno estoy acá también en esta cordillera si no me invitan a conversar no habría venido a escribir ni a entrevistar ni nada no lo hago no ha sido muy muy fuerte y y todo lo que he escrito y dicho tiene algo de pie forzado también de apurar una cierta explicación para salvarse uno mismo como cientista social eso me parece clave creo que entendemos poco entendimos poco y a mí me pasa que la antropología siempre me da categorías que me permiten salvarme para poder entender o profundizar un poco lo que tú dijiste creo que lo sintetizaste muy bien no no he podido dejar de recordar incluso lo grabé me grabé a mí misma haciendo trabajo etnográfico en pleno estallido social y estoy segura que lo que yo viví como antropóloga en ese en ese periodo lo vivieron muchos y muchas y muchas como les dicen hoy día hubo efectivamente un un estallido que se explica en parte en gran parte con ese malestar creo que la Katia Araujo tiene mucha razón cuando usa el concepto o el término de la desmesura de un sistema lo que está claro es que fue un no así lo ha dicho el Manolo Canal el Sergio Rojas un no a un sistema de abuso un no que tuvo sin embargo una amplia gama de expresiones pero que en ese no no había en esa fuerza destituyente no estaba todavía constituido un contrapoder no era evidente pero si había un gran grito de no más no más al abuso no más a la desigualdad no más pero en ese no más empezaron a pasar cosas importantes que es lo que tú leíste no es lo que conté ayer y el otro día en el MAC a propósito de Baquedano del monumento empezaron a pasar cosas importantes y por eso tal vez yo me agarré tan fuertemente de ese momento histórico creo que todos nos acercamos por fin al sueño del antropólogo todos fuimos antropólogos cuando digo antropólogo todos vivimos un principio básico de nuestra disciplina que es el viaje que es el viaje a la experiencia del otro ese viaje ese descentramiento de las propias categorías que creíamos únicas es decir solo yo sufro solo yo sufro en la micro solo yo demoro horas y esa soledad de la desmesura del sistema esa desoledad que nos había impuesto en ese periodo esos cinco meses no es poco tiempo no es un estallido es una gran revuelta en esa fuerza se produjo esto que nosotros hablamos en antropología como los procesos de extrañamiento es decir de pronto descubrimos que lo nuestro no era solo nuestro sino que también estaba en otros pero además había otros malestares que no necesariamente comprendíamos y por tanto hicimos ese viaje que es un viaje hecho muy corporalmente donde los cuerpos ciertamente estuvieron ocupando los espacios públicos al punto que se fusionaron incluso con materialidades solo así se puede entender el tener que frotar los propios cuerpos en los monumentos tener que derribar monumentos otros cuerpos los cuerpos hegemónicos en ese ejercicio lo que fue ocurriendo es que descubrimos que la alteridad era inmensamente diversa por eso se empezó a hablar en plural eran muchos otros y comenzaron a desnaturalizarse una serie de categorías no solo la desigualdad de pronto esa vaca ese pollo que siempre naturalmente metíamos en nuestra olla pasó a ser un ser vivo el no humano que había que querer los veganos los animalistas esas mujeres que ocultaban siempre sus pechos de pronto aparecieron con sus pechos pintados de rojo violentamente tratados por ese historiador que no lo quiero nombrar siquiera que consideró que no eran lo suficientemente bellos para lucirse las tesis pasan a ser un fenómeno mundial es decir los cuerpos de las mujeres y el violador pasas a ser tú es decir pasaron en esos cinco meses una cantidad de elementos destituyentes de las categorías que creíamos que estaban instaladas y de ahí entonces es que yo digo hubo un estallido también no solo de las alteridades entendidas como esos viajes a la otredad a la diferencia sino que también de las propias identidades no estoy solo hay otros también tan raros como yo fuimos todos alienígenas bailamos como alienígenas todos de alguna manera y yo creo que ese es el gran tema y esperanzador ahora tú me haces otra pregunta ¿qué pasa con esos cierto cuatro millones que por primera vez votan? ¿por qué el rechazo? tratando de entender claves en antropología hay un principio que es muy importante está instalado por Frederick Barth que tiene que ver con los códigos culturales con las fronteras propias de las culturas nuestras culturas son maestras siempre en instalar las fronteras entre nosotros y los otros pero cuando esas fronteras dice Frederick Barth en sus estudios logran ser transitadas cuando esas fronteras se vuelven porosas cuando yo logro pasar de mi propio cierto mundito al otro a la otra cultura lo que Frederick Barth y la antropología tiene como principio como premisa es que las culturas se vuelven profundamente flexibles y fuertes se enriquecen es decir cuando una cultura logra ir a otra y tomar algunos elementos y traerlos y hacerlos propios se producen procesos de transformación plásticos espectaculares pero eso no se produce así como así eso no es gratuito entonces esos cuatro millones que tú dices que votaron por rechazo efectivamente no vivieron el proceso de digestión de digerir qué significa de pronto que mi caballo no puede pasar a jugar como juega en el rodeo que mi casita es mi casita es decir todos esos principios que empezaron a firmarse como principios identitarios del yo soy esos principios necesitan ser digeridos y ahí yo hago la culpa y ahí tengo una objeción con lo que tú acabas de plantear yo no hago mea culpa con los convencionales constituyentes a ellos yo no los toco no los toco porque creo que si hay algo que representa esta sociedad chilena son ellos creo que hay otros ausentes y entre ellos nos meto nos metemos te meto a ti me meto a mí no está bien pero yo entiendo eso no hicimos la pega no la hicimos no fuimos a conversar y faltó esa conversación y esa discusión para ir a conversar ya no es cierto se necesitan dos me digo como el tango no es cierto más que dos se necesita y y yo creo que aquí hay un problema también del mundo llamémosle de la convención de su dificultad para conversar con el otro que no es él y el otro que no es él es ya llamarle como le quiera nosotros los académicos el mundo político intelectual el mundo de los cuatro billones etcétera hay también porque si no yo creo que llegamos a una cuestión en que la verdad y los buenos y la virtud está de un lado y eran ellos los que tendrían entonces hablando de sí se entiende que están hablando del país y el resto tendría entonces que haberlo aceptado esa relación con el otro mundo a mi juicio no hay una responsabilidad también no exclusivamente también del mundo del estallido presente en la convención porque yo creo una de las grandes cosas que tuvo esa convención era que le dio legitimidad a la calle yo siempre digo no habría tenido legitimidad capaz que hubiera hecho una convención que hubiera podido ser aprobada pero no habría tenido legitimidad una constitución sin la tía Pikachu ahí ahora puede gustar algunos pueden no gustar pero yo creo es que en ese momento ya no era solo representante de sí mismo ya no era solo representante del estallido sino que era la fuerza principal de una convención para el conjunto de la sociedad es decir tampoco entendió ese mundo la alteridad no estoy de acuerdo no lo entendió pero ahí faltaron varios pasos entre medios y ahí yo culpo también al gobierno estado que no comprendió que para hacer esa transformación o ese paso de ese estallido de esa fuerza de la insumisión de la insurrección de lo que queramos llamarle de lo destituyente en una fuerza refundacional había que hacer un trabajo muy fino no bastaba con imprimir millones de constituciones y repartirlas de ninguna manera no era suficiente y faltó calle no faltó calle o sea cómo ganamos nosotros el sí y el no o sea lo recuerdo esa esa mística ese empeño esa conversación permanente ese diálogo ahora yo también pienso y no quiero por eso culpar jamás a los convencionales creo que hicieron lo que pudieron finalmente son parte nuestra y los especialistas no lo van a hacer mejor eso lo tengo clarísimo yo creo que faltó ahí faltó un trabajo de calle fino a largo plazo pero lo que te quería decir es que creo que la pandemia nos jugó perversamente en contra porque nos retrotrajo al hogar y el hogar sabemos nosotros las familias los cercanos que es de las fuerzas más conservadoras y más aterradoras de lo que había pasado afuera y más aún que eso yo lo escribí alguna vez con CIPER que lo vi lo vi porque yo vivía en ese lugar vivo en ese lugar todavía los medios de comunicación la televisión jugó un papel de no solo de desinformación de tergiversación y de empobrecimiento de reculemos y volvamos a los orígenes volvamos al inicio no vayamos tan lejos esos temores a eso me refiero con el temor de la identidad porque cuando se te muestra que finalmente miren la locura que hicimos miren la locura de estas niñas pintando sus vaginas por todos lados por toda la alameda cuando eso se lee a nivel de los padres madres y familia era imposible que eso no se transformara en un contrapoder conservador además con la televisión prendía las 24 horas porque entre pandemia y bandos y bandos y inyecciones y qué sé yo aparecía a ver cuidado el monumento y el famoso monumento que fue yo diría un fetiche que se levantó también y que se sigue levantando hoy día le escribía ahí a la matey lleno de pasto ¿qué es eso? es una bofetada al movimiento ecologista es una bofetada a la guerrilla Gardner que se levantó en esos tiempos ¿cierto? con su sembrada de cosas nativas etcétera es una bofetada a todos los movimientos de protección del agua o sea ¿qué es eso? ¿con qué soberbia se viene a reinstalar hoy día el pasto en una cosa que es una base que es una ruina ¿no? pero yo creo que faltaron muchos componentes yo en eso estoy de acuerdo pero no toquemos a los convencionales porque los convencionales hicieron lo que pudieron se contaron el cuento estoy de acuerdo no comprendieron que lo que se había vivido en esos cinco meses eso alguna lo dije en el MAC también ¿no? fue una experiencia de gran liminalidad cuando se viven esas experiencias de gran liminalidad ¿cierto? usando el famoso Víctor Turner ¿no? yo comparto con él cuando él dice en esos momentos se crea una comunitas ¿no? una comunidad que es una burbuja en el cual la euforia nos domina ¿no? pero eso necesita y ese es el punto que continúa un rito de paso necesita digerirse para que esos millones de códigos que estallaron ahí e identidades que estallaron tengan una salida mínimamente digerible para poder refundar ¿no? esta nación eso no ocurrió yo en eso estoy segura que no ocurrió ¿no? que nos ganó la euforia nos ganó la idea de que aquí estábamos en un periodo mítico de refundación de todo y con eso se nos fue al tacho ¿no? porque la pandemia en ese sentido sí yo estoy de acuerdo pero en ese sentido precisamente no es que precisamente ese es el problema que el a mi juicio y yo creo que eso no se puede responsabilizar solo a otros no se puede responsabilizar solo al mundo político o al mundo académico etcétera este es Chile este somos nosotros no pero te quiero decir no pero hay una responsabilidad de quienes tenían en ese momento la gran legitimidad ¿eh? porque hay que ver que tenían la legitimidad del plebiscito de entrada pero que tenían también la legitimidad de haber ganado una una elección de no hablarle a eso sobre todo que todos sabíamos toda esta cosa claro fácil decirla ahora pero todos sabíamos de alguna manera que lo que iba a haber era un plebiscito de salida con voto universal oye pero espérate no hablarle pero es que eso no es injusto porque el proceso no contemplaba un entre la redacción del borrador porque además tampoco es una redacción final entre el borrador y el plebiscito ahí se requería un año más para hablar está bien está bien pero la premura nos jugó en contra entonces es injusto pasarle la no pero no me hables de pasarle la cuenta porque yo no estoy hablando de pasar la cuenta estoy simplemente hablando no le hablaron yo estoy de acuerdo que no le hablaron pero tampoco permitía el protocolo no sé cómo llamarle que había no se lo permitía nadie no se lo permitía nadie tampoco entonces no digo porque a mi juicio lo que hay que tratar de para entender la profundidad de la digamos de la tragedia que fue esto la derrota para entenderlo no va no va por solo el mundo llamémosle institucional político etc porque tampoco tenía tiempo tampoco tenía tiempo para hacer el trabajo fino del territorio que tú dices porque los tiempos fueron es decir el trabajo del territorio que tú hablas del plebiscito del 88 es un trabajo de 10 años de 10 años totalmente o de 20 años aquí no tenía ningún actor aquí no tenía ningún actor entonces tampoco es cuestión de llegar y pasarle la cuenta digamos al mundo político el mundo el mundo político yo creo que hizo una cosa que fue clave que fue decir aquí hay un problema fundamental de recomposición llámese la refundación yo lo llamaba así pero nos va mal cuando lo usamos hay un problema y eso nosotros lo que podemos hacer es crear un canal institucional nada más estoy hablando del mundo político progresista etc estoy hablando de la derecha que entendía otra cosa y lo que hacemos es plantear como solución uno que se discuta lo que es lo central que explica en parte que explica bastante lo que pasa en la sociedad chilena que es la constitución heredada de la dictadura y eso lo vamos a cambiar y eso no lo vamos a cambiar nosotros lo cambian ustedes que estaban en la calle y esa es la verdad entonces ahí el problema es de ambos mundos de ambos mundos el no entender por parte del mundo y a memoria no institucional del mundo del estallido del mundo presenta la convención del no entender la dimensión política que no es solo la politicidad propia sino que es tampoco la suma de la policía somos todos iguales todos los que estamos elegidos como como lista del pueblo como lo que fuera eso sí eso tenemos pero pero entender que también eso incorpora al otro incorpora al mundo institucional y eso ya hace que el lenguaje que lo que conversemos lo que acordemos tenga que ser distinto a lo que es mi propia identidad porque tengo que incorporar en mi propia identidad la identidad del otro también faltó el principio de alteridad a mi juicio en el mundo de la convención sí está bien pero qué le vamos a hacer ya pasó a mí lo que me preocupa en este minuto porque tampoco tengo tantas luces yo creo que me gana un poco el desasosiego a ver ayer fue terminó en una discusión muy compleja al final porque era el tema ¿qué terminó? la insumisión el panel el panel de insumisión hay que explicarle al público el panel de insumisión en la universidad de Chile ayer en el que estaba Sergio Rojas y yo ahí porque a propósito del futuro eso es lo que me preocupa quiero creer pero después acerco Patricia Castillo que estaba en el público y me dijo algo que te lo quiero comentar yo quiero creer que esa experiencia del proceso destituyente revuelta no fue solo estallida estallido dejó algo en cada uno de nosotros de nosotras de nosotros dejó algo dejó la experiencia del descentramiento de las propias de los propios malestares y de la y de la desnaturalización de la propia vida de ahí quiero creer que el cerco se corrió es decir que nuestra cultura y nuestras identidades ya no pueden ser las mismas porque vivimos una experiencia al límite porque vivimos una experiencia de estar también al otro lado y de ver que había otras cosas distintas a las que yo estaba habituado a pesar de lo que ocurrió después con la pandemia sin embargo ayer terminamos un poco se acerca Patricia Castillo psicóloga psicoanalista y me dice no soy optimista respecto al cerco creo que el cerco también se está corriendo para el otro lado es decir que los fundamentalismos que los radicalismos de derecha han hecho su trabajo también y tiene toda la razón bueno de ahí Sergio agregó una serie de otras informaciones como las detenciones ciudadanas la cantidad de datos que están hablando de la violencia de género incluso de la intolerancia a la diversidad sexual es decir todo aquello que podríamos haber pensado que se estaba corriendo que el cerco se había corrido que habíamos visto otras posibilidades y todos juntos como cuerpo eso me pone un gran temor haya hecho ya la convención constituyente yo creo que ya murió pero ahora ¿qué hacemos con esto? porque efectivamente ¿cómo se explica que habiendo vivido lo que vivimos aumenten los extremismos de izquierda y los fundamentalismos? yo creo que es el terror a la grieta es el terror a la fisura es el terror al viaje de la alteridad que vivimos hace cinco meses ¿qué hacemos desde la academia que se vive donde estoy lamentablemente donde estoy no se me ocurre que me va a hacer ¿qué hacemos en la academia para matizar para minimizar esos terrores? yo creo yo creo que es más complicado incluso que eso porque no es solo los fundamentalismos digamos de la derecha que sí yo creo que son los hegemónicos y que a través de la incorporación de mucha gente que no se siente de derecha han logrado hegemonizar a través de los medios de comunicación a través de intelectuales de derecha o cercanos a ellas que se han comprado el discurso de que esto era solo pulsiones pero y cosas por el estilo o de sectores que se que se han ido conservatizando la ausencia realmente de un centro político progresista es también una cosa relativamente nueva pero también hay el fenómeno en este de nuevo en este mundo de gente que no está ni en un extremismo de derecha ni en un extremismo de izquierda pero que su mundo es el mundo de alguna manera de la incertidumbre del temor del horror al cambio y esto traía cambio traía cambio absolutamente y este mundo el mundo despolitizado los cuatro millones en fin son un elemento también que puede jugar un rol en una restauración conservadora y eso es lo más dañino al respecto y fíjate que yo quería haber hablado de las ruinas porque me parece una preciosa investigación esta de la ruina de tres ciudades pero la ruina en su dimensión contemporánea en lo que significa hoy en la ciudad el estudio era de quito solamente déjame decirte una cosa de la ruina que yo creo que se nos acabó el tiempo una cosa y perfecto porque así terminamos con eso que yo quería que se te tocara es tan brutal que debimos haber permitido que Baquedano fuese una ruina y no nos atrevimos yo soy por el elogio de la ruina la ruina es memoria es memoria y es atreverse a romper los principios vigenistas totalitarios que los tenemos anclados y es permitirse que a veces los monumentos están vivos y pueden todos los días aparecer distintos y pueden fisurarse y pueden morir eso lo impedimos entonces creo que efectivamente tenemos todavía un proceso muy largo y que creo que no lo vamos a ver no lo vamos a ver nosotros Manuel Antonio porque es el terror el terror a la ruina es un muy mal síntoma de esta sociedad bueno muchas muchas gracias Francisca por esta conversación muchas gracias a ustedes señoras y señores auditoras y auditores por haber estado con nosotros Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Medios de Nuevo de Harbor CC por Antarctica Films Argentina